Para mí es un placer estar aquí en esta jornada de medioambiente, ya no sólo como vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, sino como responsable del área también de medioambiente del Ayuntamiento. La verdad es que estamos condenados y llamados a hacer toda esa transición ecológica en la que Cartagena puede presumir de que todas las empresas instaladas en el municipio se han adelantado, están liderando esa transformación como manda los parámetros de la Agenda 2030-2050 ya, y dar visibilidad con estas jornadas y con toda una serie de ponentes de gran nivel como los que les van a acompañar hoy aquí en la Universidad Politécnica, pues es de agradecer. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a seguir apoyando al sector, agradecer que ya se han adelantado y están liderando todas las empresas del sector en Cartagena, dando señales inequívocas de que claro que se puede mejorar, según los parámetros medioambientales europeos, pero también revirtiendo en riqueza para el municipio y por supuesto también generando empleo y que sea un empleo de calidad. Todos tenemos la inmensa responsabilidad después de la situación actual que hemos tenido en alguna de las empresas grandes del sector que están instaladas en el municipio de Cartagena, que ayudemos a las empresas auxiliares, que ayudemos a esa plantilla de trabajadores, porque tenemos una oportunidad en cada proyecto que en medioambiente y relacionada con el sector industrial se refiere para demostrar que somos capaces de generar empleo y sobre todo de mimar y cuidar no solo a las empresas grandes, a todas las empresas auxiliares y de Cartagena. Así seguimos apostando por esa cadena de empleo, empleo de calidad y también mandando una señal a toda la sociedad de Cartagena. De los 1.600 empleos directos que hay en el Valle de Escombrera se generan 28.000 empleos indirectos, son todos empleos de calidad. Estamos dando paso a, con esta jornada lo que queremos demostrar es la sostenibilidad, ver la apuesta decidida que tienen las empresas del Valle por el medioambiente y en ella estamos intentando recoger todas las tendencias medioambientales que hay. Hay ponencias que están muy bien, por ejemplo, el tema de la absorción de CO2 por la huella de carbono por la posidone marina. Hay un segundo bloque en el que hablan todas las administraciones públicas, empezando por el ayuntamiento. Y, bueno, queremos que esta es una jornada que nosotros venimos celebrando desde prácticamente desde el inicio, en la décima edición ya, incluso en la pandemia hemos celebrado una jornada, en este caso fue telemática. Y entonces, pues, con eso queremos demostrar nuestra apuesta decidida por el medioambiente en la ciudad de Cartagena. En el Valle, todas las empresas están cumpliendo buena parte de los objetivos de desarrollo extremo de la ONU. Hay una apuesta decidida por la atmósfera, por controlar las emisiones, por el agua, por los vertidos, por el medio marino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!